Recordemos que el ciclo celular es un proceso por medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucarióticas consta de dos partes, interfase y fase M. La interfase, a su vez, incluye tres fases, que son G1, S y G2. La fase M, por su parte, comprende dos etapas, mitosis y citocinesis. Aquí haremos referencia esencialmente a la fase M. Tengamos en mente que una célula diploide es aquella que posee dos copias de cada cromosoma, una procedente del padre y otra de la madre. El número diploide se representa como 2N. En los humanos, las células somáticas poseen 46 cromosomas, 23 pares. Este es su número diploide. 2N igual a 46. En cambio, las células sexuales o gametos tienen un solo conjunto de cromosomas, 23 en total. El número haploide se representa como N. Pues bien, al final de la fase G2, la célula ha crecido y ya ha duplicado sus cromosomas, es decir, ha pasado de diploide 2N a tetraploide 4N y está lista para iniciar la fase M, que consiste en mitosis y citocinesis. La mitosis es la separación del genoma celular duplicado, 4N, en dos conjuntos de cromosomas idénticos, 2N. La citocinesis es la división de una célula en dos células hijas. La mitosis se realiza únicamente en células eucarióticas y se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, la mitosis es un proceso continuo y dinámico. Su división en fases es simplemente descriptiva. En la profase, los nucleosomas se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y consiste en dos cromátidas hermanas, unidas por la proteína cohesina. Los dos entrosomas se desplazan hacia polos opuestos de la célula y desde ahí organizan los microtúbulos que forman el uso. En la prometafase, la membrana nuclear se fragmenta. Proteínas se unen a los centrómeros y forman dos cinetocoros, uno unido a cada cromátida. Los cinetocoros se unen a microtúbulos y los cromosomas comienzan a alinearse. En la metafase, los cinetocoros y microtúbulos del uso alinean a los cromosomas en la placa metafásica en el plano medio del núcleo. Aquí hay un punto de control de cinetocoros ordenados por pares. La célula se asegura de que en la transición a anafase, las dos copias de cada cromosoma se dirijan hacia centrosomas opuestos. En la anafase, la proteína separina libera a la cohesina y las cromátidas hermanas se separan. Los cinetocoros remolcan a los cromosomas hermanos, que ya no son cromátidas hermanas, hacia centrosomas opuestos, guiados por los microtúbulos del uso. La telofase parece el proceso inverso de profase y prometafase. Se forman nuevas membranas nucleares a partir de fragmentos de membrana nuclear parental. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Las fibras del uso se dispersan. La citocinesis es un proceso que por lo general empieza simultáneamente con la telofase y técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso accesorio en el que la célula se divide en dos para completar la división celular. En células animales, un anillo de proteína actina contrae la membrana celular en el plano medio, en donde estaba la placa metafásica, y divide a la célula en dos células hijas, cada una con un núcleo. En células vegetales, se sintetiza una pared celular entre las dos células hijas. La fase M termina al dividirse la célula en dos, y cada célula hija inicia un nuevo ciclo celular. La fase M termina al dividirse la célula en dos, y cada una con un núcleo.